Bueno mi gente, aquí vamos a realizar esta multiplicación de fracciones Miren, tenemos 5 cuartos multiplicado por 3 séptimos Aquí lo podemos hacer horizontalmente ¿Cómo es eso? Numerador con numerador, denominador con denominador Antes de multiplicar nosotros podemos simplificar Tanto en el numerador como en el denominador ¿Ya? El 5 no se puede simplificar acá, ¿no verdad? Entonces vamos a multiplicar 5 por 3 es igual a 15 4 por 7 es igual a 28, ¿verdad? Y listo, ya está realizada nuestra división Vamos con la siguiente 4 quinto por 10 octavo Aquí podemos simplificar El 4 con el 8 lo podemos simplificar para 2 O lo podemos dividir para 2 O para 4 directamente 4 entre 4 a 1 8 dividido por 4 a 2 Hasta ahí estamos, ¿no? El 5 y el 10 también lo podemos simplificar Para 5 Lo podemos dividir para 5 5 entre 5 a 1 10 entre 5 a 2 Y ahora, ¿qué hacemos profesor? Se multiplica 1 por 2 es 2 Y 1 por 2 es 2 Si ambos son 2 Ya saben que es Es un entero Ya Vamos con la siguiente Ahora tenemos 3 fracciones Y lo vamos a realizar Esta multiplicación Vamos a ir simplificando Entonces este 3 y el 3 Lo podemos simplificar para 3 3 entre 3 a 1 3 entre 3 a 1 Así mismo el 9 y el 12 El 9 entre 3 a 3 El 4 Perdón, el 12 entre 3 4 Ya El 5 y el 20 también lo podemos simplificar Para 5 5 entre 5 a 1 20 entre 5 a 4 Ya Ah, tenemos 4 acá Vea 4 entre 4 4 entre 4 A 1 Y 4 entre 4 a 1 1 por 1 es 1 1 por 1 es 1 1 Y 3 por 1 es 3 Y 3 por 1 es 3 Y quedaría 1 tercio Y ese viene a ser El resultado De esta multiplicación De fracciones No se olviden Que es muy importante Que ustedes aprendan Las tablas De multiplicar